Este mediodía encontraron muerta en Funes a una adolescente de 16 años. La niña vivía con su mamá, su padrastro y sus hermanos. Fue su madre quien hizo la denuncia ayer por su desaparición. Hace un tiempo, por una asistente social de la Municipalidad de Funes, le construyeron una tapera en el fondo de su casa, donde vivía con su bebé. Allí, en esa tapera, lindaba con la vivienda de su tío político. Florencia no aparece, pero ella no es de irse. No era, porque ella era una chica que no salía ni a los bailes ni a nada. Lo único que pedía era, lo único que ella iba y pedía esa maldita Municipalidad. Y ellos no la ayudaron, porque ustedes están viendo lo que hay ahí. ¿Qué ayuda hay ahí? Díganme ustedes, ¿qué ayuda hay en esa casa, en ese rancho? ¿Puede vivir dos menores ahí, en ese rancho? Entraron ustedes a ver cómo viven. No puede ser así, esto se tiene que terminar, porque hay muchas jóvenes todavía. Hay muchas jóvenes que están necesitando, como Florencia. Como hay una también por acá que también ella necesita, y ellos siempre le dan la espalda. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo también tengo una hija menor, ¿y qué voy a pedir en esa sinvergüenza? ¿Para qué? Decime para qué, para que le den eso. Miseria, miseria y humillación, eso lo que le dieron. Mirá dónde terminó mi sobrina, en eso terminó. En un pozo despartizado. En eso terminó. ¿Ustedes lo conocen a René? El famoso Chicho, y acá todo Funes lo sabe y lo conoce al famoso Chicho. El violado Chicho. Lo conocen, todo lo conocen. Y la asistente social también lo conoce. Ella también lo conoce. Si bien la causa está bajo secreto de sumario, las primeras hipótesis sugieren que el sospechoso sería su tío, un hermano de su padrastro, a quien ya había denunciado por violación en reiteradas ocasiones, incluso desde los 11 años. La policía la encontró descuartizada, quemada y en un pozo ciego de la que era su vivienda. En hora de la tarde todavía trabajaban en el lugar bomberos, personal de la subcomisaría 23 de Funes y personal de la municipalidad de Funes. Nosotros en el día de la víspera recepcionamos una denuncia por la desaparición de una joven de 16 años. La radica la mamá, ¿no es cierto? Ella nota la faltante a partir de las 11 de la mañana del día de la víspera. Ella radica la denuncia a eso de las 8 de la noche, ¿no es cierto? A partir de ahí se comienza con la búsqueda de la menor. En horas de la mañana, la mamá se acerca a la comisaría con ciertas dudas respecto a la desaparición de su hija, ¿no es cierto? Entonces el personal de la comisaría se aboca, ¿no es cierto?, acorde a las casi precisiones que había dado la mamá en su momento, ¿no es cierto?, a la búsqueda de esta menor, más precisamente en el domicilio de la menor. En razón de que había una persona sospechada que podría tener vinculación con la desaparición de esta menor. Tal es así que al acercarse el personal, ¿no es cierto?, a la vivienda de esta chica, de esta menor de 16 años, observa la presencia de un masculino que podría ser el sospechado en los indicios que aporta la mamá. Se lo detiene preventivamente en el lugar, ¿no es cierto?, se ingresa a la vivienda con dos testigos, con autorización de esta persona, ¿no es cierto?, y ahí se recolectan varios indicios que llevan a presumir al personal policial que en el lugar se había producido un hecho violento. Se lo detiene preventivamente, se lo coloca a disposición del juzgado de instrucciones y se lo traslada a la comisaría. Se le da, se le interroga a esta persona, ¿no es cierto?, de los motivos, de por qué ropa con sangre, y esto y lo otro, hasta que esta persona se manifiesta, se confiesa, autora de un homicidio, ¿no es cierto?, de esta menor que se está buscando. ¿Y el cuerpo aparece aquí en esta vivienda? El cuerpo aparece en la vivienda en un pozo ciego en varias partes.